Hoy debe declarar Deciré Bravo en el caso Drón. José Elio Alba tiene más detalles en vivo a propósito de este tema. Adelante. Estamos con Leonardo Roca, ex concejal que nos amplía. ¿Cómo ve la citación a Deciré Bravo para que declare en la fiscalía por parte del caso Drón? Muy buenos días. Un saludo a Gabriela y a todos los que están en el estudio. El día de hoy tengo entendido que está citada la ex alcaldesa de su momento, la señora Deciré Bravo, por el caso de corrupción que se ha denominado el caso Drón. Desconozco la hora, pero ella tengo entendido que está citada en calidad de testigo. ¿Está correcta esta citación en esta calidad? Eso es una facultad que tiene el Ministerio Público de citar de acuerdo a las personas que ve conveniente en el tiempo de acción en el cual participaron dentro de lo que fue la licitación esa. Si vamos a los documentos, la señora Bravo no figura en nada, en todo lo que es la licitación, desde la recepción de la documentación por parte de la policía hasta la adjudicación del contrato porque está firmado por Percy Fernández. Pero ella tiene un interinato de alrededor de seis meses por la renuncia del alcalde para nuevamente postularse a una elección. Y en ese tiempo ella recibe todo lo que fueron las denuncias y todo lo que fueron las observaciones por parte del comando de la policía. Y ahí viene ya el tema de la relación en este caso. Ahora, ¿por qué se cree que se modificó o se cambió en este caso a José Canudas, el oficial mayor de Defensa Ciudadana, por José Negrete en cuanto a este caso? A ver, han habido muchas contradicciones en esto. Vi una nota de su propio medio, lo deben tener ustedes en archivo, en el cual a ella la entrevistaron, está también al vivo, en su domicilio, creo que tengo entendido. Y ella dijo que no hubo nada mal. Evidentemente, ella tenía la facultad de cambiar a quien ella veía conveniente porque ella era alcaldesa y se decidió cambiarlo al señor Canuda para que haya más dinamismo, dijo. Y el periodista le pregunta cuándo lo cambió. Le dijo, no, al mes, mes y medio que asumí, eso es mentira. Lo cambió casi cinco meses después. Lo cambió, le mandaron su memorándum el 2 de abril del 2015. Por lo tanto, eso es una mentira sin ningún tipo de sentido. Y el señor Negrete también, que está, creo que declara el día de hoy también en calidad de sindicado directamente, él dice que gracias a él se destapó todas estas cosas. Si él destapó, estando de secretario jurídico, tanto de Percy Fernández como de Cire Bravo, si él le da a conocer la situación a la señora Bravo, ella opera cambiando al oficial mayor de ese momento, que era el señor Canuda, y lo pone a él. Por claro, los motivos de este cambio. Lógico, pues obviamente, lo ha cambiado. Ella ha recibido la documentación directa del comando de la policía. Tengo entendido que en más de dos o tres oportunidades. Por lo tanto, ella, creo que como testigo en esta primera instancia, tiene que contar la verdad, qué es lo que pasó. Y el problema aquí con ella es que al evidenciarse como funcionario público y máxima autoridad ejecutiva de un órgano autónomo, como alcaldesa interina, ella recibe las irregularidades que da a conocer la policía. Y en ese sentido, toma la atribución que le faculta la norma de sacar al funcionario. Pero no terminía que sacarlo, tenía que procesarlo igual. Y en ese sentido, yo creo que es lo que tiene que ser citada. Muchas gracias. Con esta información, retornamos a Estudios. Bien, José Elio, hasta un próximo contacto. Condremos con más en la revista.